Para inaugurar el tramo ferroviario Puebla de Sanabria-Orense, penúltimo de la línea Famora-Orense-La Coruña, a la primera de las localidades citadas llega su excelencia el jefe del Estado, que he recibido con cariñosas muestras de adhesión. Con diversas autoridades y jerarquías cumplimentaron a Franco y a su esposa los obispos de Astorga y Famora. Entre vítores y aclamaciones, sus excelencias suben al coche salón del tren especial que habrá de conducirles hasta la capital de Orense. Con este tramo ferroviario se acorta en 30 kilómetros la distancia que por carretera existe entre Puebla de Sanabria y Orense, y en 29 la de esta capital a Carballino. La realidad que hoy vivimos, diría el Generalísimo en el discurso pronunciado en la Diputación de Orense, es la puesta en servicio del ferrocarril más importante para el tráfico de la nación, que no se interrumpirá ya hasta verle breve llegar a La Coruña. En el recorrido los vecindarios de todos los pueblos del trayecto expresarían su gratitud por la obra realizada. Para que todos los problemas de España puedan resolverse, agregaría el Generalísimo, es necesario que se conserve la unidad entre los hombres y las tierras de la patria, y mantener firmes los principios del movimiento nacional, que no pueda ser por nada ni por nadie interrumpido. El convoy llega a Orense y Franco con su esposa y los ministros de Obras Públicas y Agricultura y otras autoridades, reciben el homenaje popular. El jefe del Estado se dirige a pie al edificio de la Diputación Provincial, donde le sería impuesta la primera medalla de oro de la provincia, rubricándose así una brillante jornada constructiva de España y del régimen.